Don Carlos, muy de acuerdo con sus palabras acerca del ínclito marlasca. Vamos a ver, este señor es el responsable desde la judicatura de que se derogara la doctrina parot con carácter general para todos los etarras y también de paso para gente que tenía condenas larguísimas por delitos tan horribles como los de violación o pederastia. O sea, para poner en la calle a terroristas, para poder poner a terroristas de ETA en la calle, soltaron a pederastas y a violadores reincidentes y todo gracias a este señor. ¿Este señor se atreve a hablar de odio? ¿De que hay gente que genera odio? Este señor pertenece a un gobierno que está donde está gracias a los albaceas de los asesinos de ETA que reventaban la nuca de un balazo o ponían bombas en los coches de todo aquel que no estuviera de acuerdo con sus planteamientos ideológicos. Asesinaron a más de 800 españoles y este señor es ministro gracias al apoyo de los albaceas políticos de esos asesinos. Y este señor viene a dar lecciones de odio. Este señor es un cínico, es un mentiroso. Por tanto, todas sus palabras, tratando de descalificar a los demás, pues tenemos que tomarlas simplemente como algo propio de quien usará lo que sea para conseguir sus fines políticos. Bueno, pues que diga lo que quiera y los demás a desenmascarar su miseria moral. Así es, Tim, además. ¿Cómo estás? Gracias.